RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión Siete de la mañana, veintisiete minutos, Francisco, ¿cómo está? Con los buenos días, Rafael, para usted, para Juan Gabriel y todos los compañeros aquí en el estudio Permítame también saludar a todas y cada una de las personas que a lo largo y ancho de nuestro departamento y del mundo Nos siguen a través de las diferentes señales y de las redes sociales Bastante bien, una mañana bastante fresca, pero cargados de información Sobre todo en la parte de denuncias en contra de administraciones municipales en nuestro departamento Especialmente en el municipio de Certe Rafael, resulta que el año anterior, más exactamente el día 11 del mes de diciembre Se realizó lo que fue la convocatoria para la elección del nuevo Consejo Comunitario Mayor del municipio de Certe Esto se hizo en el corregimiento de la variante Lo hicieron a través de diferentes medios como fue prensa escrita para hacer la convocatoria Ese día se presentaron 121 personas a la asamblea Salió elegido el Consejo Comunitario que ya venía trabajando, el mismo que venía trabajando con la plancha que habían presentado Una plancha única de hecho Y resulta que esto se realiza el día 11 de diciembre El día 16 de ese mismo mes ellos se acercan hacia la Alcaldía Municipal Para hacer la erradicación de los resultados de esto Y que la Alcaldía sea la encargada de transportar esto hacia el Ministerio del Interior y de Justicia Pero, oh sorpresa, ya a alguien se les había adelantado Había trasladado otra Había hecho llegar otra plancha, otros resultados Plancha que ni siquiera se hizo presente en estas elecciones Y la Alcaldía Municipal habría dado trámite a esta Lo grave de la situación es que cuando se presenta el hecho, cuando la plancha ganadora Cuando los actuales o los que deberían ser supuestamente por los resultados Los actuales representantes del Consejo Comunitario se acercan a la Alcaldía Entregan la documentación No pasa nada Piden un derecho de petición que se le responde en el día 13 del mes de marzo del año en curso Y se utilizan los términos, abro comillas Días después, específicamente el día 16 de diciembre de 2016 Se recibió un oficio firmado por el señor John Jairo Urrutia En su calidad de representante legal Me envía sin solicitud alguna una documentación sobre el proceso de elección de una junta directiva del Consejo Comunitario Yo asumí que era la misma información que me estaba enviando nuevamente Solo hasta ahora me vengo a enterar que era una información diferente A lo cual ya no puedo hacer nada Por cuanto el Ministerio ya envió la resolución número 11 del 20 de febrero de 2017 Por lo cual se inscribe un consejo en el Registro Único Nacional de Organizaciones Y Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior Cierro comillas Este documento es un documento oficial Firmado por el alcalde cargado del municipio de Certe aquí para el 13 de marzo del año 2017 Señor Hernán Sánchez Moreno Ese mismo documento Francisco, usted ha dicho, está siendo enviado al parecer la plancha que habría ganado Por una persona que gozaría de credibilidad de la administración municipal ¿Quién es la persona, el cargo que ostenta? La persona que envía el documento es el alcalde encargado del momento Era quien fungía como alcalde encargado por el momento de firmar este documento y de redactarlo Es el señor Hernán Sánchez Moreno, como se lo repite Pero ¿Quién envía la comunicación en la cual se presenta la plancha como la supuesta ganadora? ¿Quién envía ese documento? Usted hace referencia al que la alcaldía le da el trámite Exactamente, porque allí entonces estaríamos hablando de que hay una especie de divorcio Entre la administración municipal y los procesos que se llevan a cabo para la elección Y darle trámite a este tipo de situaciones de consejos comunitarios Porque entiéndase que si es una única plancha la que está tratando de ser elegida O electa para fungir nuevamente en los mismos cargos que se han venido desempeñando La administración municipal pues ya debe tener conocimiento pleno Porque también debe entenderse que tiene que haber existido ya algunos contactos Toda vez que ambas corporaciones, ambos entes Lo que tienen que ver es por el beneficio de la comunidad En algún momento tienen que haberse encontrado Mire, en la plancha que usted menciona La plancha que radica la alcaldía municipal Aparece como presidente del consejo comunitario el señor Erlin Murillo Moreno Como vicepresidente el señor Leonardo Mosquera Palacios Y como secretaria la señora Juana Evangelista Moreno Entre otras personas que aparecen como fiscales y voceros de esta plancha Que se habría presentado y habría sido a la cual la alcaldía municipal de Sertegui Le había dado el trámite de seguimiento Pero que no contaría, según lo que manifiesta don John Jairo Con el soporte y con las actuaciones legales reales Para poder surtir dicho efecto Ellos en su momento no se presentaron para la elección Según eso es lo que yo entiendo, ¿no? Según lo que manifiesta incluso el señor John Jairo Ellos no estuvieron presentes Mandan documentación al ministerio del interior Para que les soporten como nuevo consejo comunitario Y la alcaldía les entrega el aval Pero ahí el problema de la denuncia que está haciendo, me imagino El señor John Jairo y los otros miembros Es eso, de que ellos fueron reelegidos por la votación Y son las personas que tienen el derecho a que el ministerio les dé el aval Y acá la alcaldía les dé el aval Eso es lo que yo entiendo hasta el momento ahí O sea, que ahí habría una bellaquería Una usurpación La que usted sufrase Bonita, una usurpación Sí señor Yo digo bellaquería porque es la que conozco normalmente Y por eso ya vendría la denuncia Y aquí es donde vendría salirle otra pata Pero al cojo Sí señor Y también partamos del hecho de que hay una falta de comunicación O un cortocircuito en el sistema de comunicación interno de la alcaldía Resulta que el documento es recibido por la secretaria de la alcaldía municipal Del municipio de Sertegui Una señorita de nombre Yarleniz Moreno Ella habría sido quien recibió el documento por parte del señor John Jairo Y en un documento Adjunto con la misma fecha del 13 de marzo Pero no referenciado al señor Que había pedido la solicitud de que le explicaran el tema Dice el señor secretario También el alcalde encargado en este caso Que del hecho, abro comillas El señor Urrutia Mosquera Es decir, la entrega de los documentos Pasó por el despacho y le solicitó los documentos de representación A la secretaría de la alcaldesa Y que ella respondió que no tenía conocimiento Usted, señor John Jairo Que es conocedor de la materia Debió acercarse a la secretaría de gobierno Y no a la secretaría Por cuanto es la secretaría de gobierno Quien expide la resolución Respecto al derecho de petición del 23 de febrero del 2017 Les recuerdo que conforme a la ley Tenemos 15 días hábiles Para darle respuesta a su oficio Y a la fecha no se han cumplido Cierro comillas Es decir, se tomaron el tiempo Para responder al oficio Pero se están tomando el tiempo necesario También para contestar Cuando ellos a bien le parecen O sea, que también hay un problema De recepción de documentos En el municipio de Certe Claro, hablando de días Si es que va a llevarle documentos Y se lo va a recibir la secretaría De la alcaldesa Lo lógico es que ella mire Lea Y diga No señor, esto no se recesiona aquí Tiene que ir a la secretaría del interior Allá es donde se recesiona Para que no se presenten esos convenientes Ahora, cuando el señor dice Este, yo pensé que era lo mismo De que me habían entregado la vez pasada También hay una equivocación Porque se ve Que el señor no se detuvo A leer el documento Que le estaban entregando Porque por lo general Usted le entregan un documento Usted mira ese documento que es Y si hay algún error o equivocación Usted lo dirige A donde tenga que dirigirlo Pero bueno, en ese momento Se lo estaban entregando A la persona que tenía que hacer El trabajo en su momento Pero esta persona llegó y Archivo Qué tristeza Rafael, antes de ir a escuchar El señor John Jairo Bueno, vamos a presentar el documento Del periódico a través del cual Se dio a conocer la convocatoria Esta es la convocatoria Sobre la cual se manifestaba La elección del nuevo consejo comunitario Del municipio de Certe Y que se iba a realizar en la variante Es una de las pruebas Que tiene el señor John Jairo Para establecer que ellos Surtieron los pasos legales Es decir, convocatoria Por un amplio medio de circulación regional En el cual las personas interesadas Se dieran cuenta De que la elección se iba a llevar a cabo Y llama la atención Que el acta que se entregaría Por parte de la otra plancha Dice que la elección también se realizó El día 11 del mes de noviembre Pero no dice dónde Otra consulta Francisco Legalmente cuántos días hábiles O con cuántos días hábiles Cuentan el consejo comunitario El consejo mayor Para presentar ante la alcaldía municipal La plancha que finalmente ganó Cinco días hábiles a partir de la elección Es decir, a ellos se les vendría a cumplir El día 17 del mes de diciembre del año 2016 Presentan la plancha el día 16 Dentro de los cinco días hábiles Pero ya se les habían adelantado Ya se les habían adelantado Y ya les estaban dando trámite a los otros Complicada situación Ya había ido a Bogotá Es una locura Escuchemos lo que ha dicho entonces El señor John Jairo A RTV Por darme la oportunidad De expresarme públicamente Por unos acontecimientos Que considero Como ciudadano chocuano Que se le están vulnerando Los derechos A un grupo de personas Que fueron elegidos Mediante una asamblea Por las comunidades Y que En un acto de mala fe Donde se encuentra Manipulado Por la honorable alcaldesa Del municipio de Cerde Y la autora Lina Patricia Moreno Que ha cometido Un gran Fraude Porque la asamblea Eligió a unos dignatarios Y ellos Actuando de mala fe Un grupo de personas Que han pretendido Que la administración municipal Es la que tiene que Colocar a las personas Que verdaderamente Quieren trabajar por la comunidad Y colocar a sus amigos Ha pretendido Vulnerar los derechos Que nos han dado Una asamblea general Para que los representemos Dignamente En el consejo comunitario De Cerde El día 11 de diciembre Ustedes se reúnen Realizan la elección Usted sale elegido Como representante legal En cabeza De una plancha De diferentes personas Pero ustedes Acercan el día 16 De este mismo mes A la alcaldía municipal De Cerde Y para hacer la inscripción Como es de ley Del acta Cuando ustedes llegan allá Al parecer ya había Inscripción de otra De otra plancha De otras personas ¿Cómo fue eso? Estimado Nosotros aquí Tenemos que trabajar Con la ley Y la ley Es clara La ley Dice que A partir de la elección Se debe hacer Los primeros 15 días Del mes de diciembre Y da 5 días Hábiles Para que uno Radique Lleve a la A la administración Municipal Para que se inscriba En el libro Y nosotros hicimos Realizamos la asamblea El 11 de diciembre En la escuela Rural Mixta De la variante Y radicamos El documento El 16 de diciembre Ante la alcaldía Para que lo inscriba En el libro De registro Y es muy Muy triste Y muy lamentable Que la administración Municipal Haya tomado La decisión De cambiar Los dignatarios Porque a pesar De que escribimos Radicamos El documento El 16 de diciembre Era la fecha Del 27 de febrero Y no habíamos tenido Repuesta De la administración Municipal Sobre la inscripción Del acta Ustedes empiezan A enviarle Documentación A la alcaldía Municipal De Certegui Para que les dé Respuesta Sobre el tema De la erradicación De su elección Como representante Del consejo comunitario Ante el ministerio Pero la alcaldía Municipal De Certegui Les da respuesta De no conocer Los documentos Que ustedes Habían hecho llegar Realmente Que sucedió En ese momento Yo quiero Ponerlo En consideración De toda La opinión Pública Chocuana De que La administración Municipal Estaba manipulando De mala fe Ellos Tenían Conocimiento De todo El evento Que se estaba Realizando Porque eso Porque eso es Algo Que no se Puede Esconder Porque eso Es algo Que es Público Y eso No solamente Se realiza En Certegui Sino que En todos Los escenarios Y en todos Los territorios Chocuanos Entonces ellos No pueden Pretender Decir Que no Conocían Ahora Ellos Nosotros Hemos hecho Unos cruces De información Donde ellos Tienen la información Unos cruces De oficios Y ellos Mimos Han aportado Las pruebas De las arbitrariedades Que han cometido Yo simplemente Esas pruebas Y esos oficios Que hemos cruzado Con ellos Yo lo pongo En conocimiento De la opinión Pública Para que se den De cuenta Hasta donde Llega El descaro De una administración Municipal Que ha querido Entrometerse De mala fe En los procesos Comunitarios Señor John Jairo Urrutia Ustedes El día 13 del mes De marzo Reciben Perdón El día 21 De marzo Reciben Un documento Por parte De la alcaldía Municipal De Certegui Fechado Con 13 De marzo De 2017 Donde me permito Leer un pequeño Aparte De él Donde dice Abro comillas Como es de conocimiento De ustedes Sobre este proceso La documentación Fue enviada Igualmente Al ministerio Del interior Para que se realizara La inscripción Del consejo En el ministerio Por cuanto Este no aparecía Inscrito En dicha entidad Días después Especialmente El día 16 De diciembre 2016 Se recibió Un oficio Firmado Por el señor John Jairo Urrutia En calidad De representante Legal Me envía Sin solicitud Alguna Una documentación Sobre el proceso De elección De una junta Directiva De consejo Comunitario Yo asumí Que era La misma Información Que me estaban Enviando Nuevamente Solo hasta ahora Me vengo a enterar Que era una Información Diferente A lo cual Ya no puedo Hacer nada Por cuanto En el ministerio Ya envió La resolución Número 11 Del 20 de febrero Del 2017 Por la cual Se inscribe Un consejo En el registro Único Nacional De organizaciones Y consejos Comunitarios De comunidades Negras Afrocolombianas Raizales Y palenqueras Sin embargo Quiero hacer Una invitación Especial Al señor John Jairo Urrutia Para que trabaje De la mano Con la nueva Junta directiva Del consejo Comunitario Brindando su apoyo Con sus conocimientos Y larga experiencia Que ha hecho En representación De esta organización En los últimos Ocho años Que estuvo Al frente De esta Atentamente Hernán Sánchez Moreno Alcalde encargado Es decir El alcalde encargado En su momento Del municipio De Sértegui Habría aceptado Ustedes hicieron llegar La documentación Pero que él No la habría revisado Que él no se habría Enterado En el momento Que se trataba Realmente De una elección Justa Ustedes ¿Qué respuesta Le dieron A este documento? Hombre Es triste Es triste De que Se mire Ese tipo De arbitrariedades Y que se hagan Público Por ellos mismos Tienen tantas Malas intenciones Con Sobre la cabeza Esta gente Que Que ellos mismos Reconocen Reconocen Que se han equivocado Pero como La actitud De ellos Es maquillar Todo Porque prácticamente O desafortunadamente Yo tengo que decirlo Ellos están hoy En el palacio Municipal de Sértegui Que se llama Jesús Aníbal Palacios Pero pienso Que ese son Como un grupo Un cartel Que 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 no está Actuando Conforme a la ley Porque es que Yo Yo considero Que aquí La ley No está hecha Para que ellos Empiecen a inventar Ellos están Fueron elegidos Para que gobiernen Para que hagan las cosas bien Y no fueron elegidos Para hacer ley Porque yo soy consciente Que ellos Cuatro años No alcanzan Para hacer ley Entonces yo invito A la señora alcaldesa Que por favor Se ubique Se deje asesorar Porque tengo conocimiento Que cuando ellos llegan A esos puestos Ellos se quieren Se la quieren saber Toda Y hacer una serie De De Cometer unas arbitrariedades Que pienso Que la ley La ley les tiene que llegar Porque así No se comete Así no puede sacarse Un pueblo adelante Un pueblo Nosotros tenemos que encontrarnos Como buenos certegueños ¿Sí? Entonces Ese son Un cartel Que está montado En la alcaldía de Certe Y que han querido hacer Y es hacer Lo que les da la gana Infrigiendo la ley Y como ellos son Los que tienen Para viajar Y para Y para cambiar La mentalidad Las personas con dádivas Pero desafortunadamente Yo quiero decirle a ellos Que John Jairo Zutia Es una persona Que tiene los pies Sobre la tierra Y sabe reclamar El derecho No de John Jairo Zutia Sino de los miembros Que la comunidad Eligió Y cree en nosotros Gracias a Dios Y muestra eso Que sigo Con la misma humildad Fue producto Del resultado De las elecciones Que creo Que saqué Un margen De 121 votos Con toda la presión De la administración Encima Y creo que No fue suficiente Y no quedaron Conforme con eso Que perdieron En el escenario Democrático Pero si fueron Capaz De coger Y manipular Una sata Pero gracias a Dios Ahí tenemos La evidencia Y lo ponemos En el consenso De toda la comunidad Para que conozcan Este tipo De atrocidades Que ha cometido La administración Municipal Deserte Y la invito A que Reconsidere Su situación Porque aquí Lo que tenemos Que darnos A un proceso Jurídico Muy serio Porque esto Va a sojar Unos resultados Y yo espero Que la justicia Se ubique En el sitio Que le corresponde Para que en el Chocó Esa es la única manera Que podemos sacar Este Chocó Adelante Y que podamos Tener credibilidad En los procesos Democráticos John Jairo Usted ya hizo presencia Ante las autoridades De control Llámese Procuraduría Fiscalía Y demás Para instaurar Las respectivas Denuncias En contra De la administración Municipal Y de paso Impugnar Esta resolución A través de la cual Ellos reconocerían Un consejo comunitario Que no habría participado Dentro de la asamblea De ustedes Familias Que componen El núcleo familiar Del título colectivo De Sértegui Si De eso si tengo Que dar testimonio Son amigos Los conozco Los he tratado Y he compartido Con ellos Desafortunadamente Tengo que decirte Que ellos No estuvieron En la asamblea Y que no fueron Elegidos En la asamblea Y que simplemente Aquí lo que hay Es un capricho De la señora Alcaldesa De Sértegui Que se cumpla Su voluntad Vamos a ver Hasta cuándo Le puede durar esto Pero como te digo Ellos no estuvieron En la asamblea Hay un documento Por parte De la alcaldía Municipal De Sértegui Que reza Que la asamblea Del consejo comunitario Cocomacer Se había realizado El día 11 Como efectivamente Se realizó Pero por parte De esta asamblea Que ellos estarían Aceptando O asumiendo Que es la asamblea Legítima Según lo que Manifiesta El señor secretario De gobierno De Sértegui Esta erradicación La hace en el día 12 Pero llama la atención Que la asamblea De ellos Supuestamente Se habría realizado El mismo día Que se estaría realizando La de ustedes ¿Cree usted Que puede haber Algún tipo De suplantación De información En cuanto a lo que Ustedes cruzaron Con lo que ellos Pudieron haber hecho llegar? Yo quiero decirle De que En Sértegui Mi pueblo natal Yo vivo en el Corregimiento De la variante Que es Corregimiento Del municipio De Sértegui El 11 de diciembre Como parece En los edictos Se realizó La asamblea Con Conveduría Institucional Y en Sértegui En variante Solamente Se realizó La asamblea El 11 de diciembre La única asamblea Donde se eligió La junta directiva Que encabeza Como representante Legal John Jairo Rutia Y como presidente José Leonardo Palacios No se ha hecho Más elecciones En Sértegui Eso es Una absoluta Falacia De la administración Municipal Porque quiere maquillar No sé Que querrá maquillar La señora alcaldesa Pero eso es mentira Y no porque Lo diga yo Sino que La comunidad La comunidad Del corregimiento De la variante Ha sido clara Y no se realizó Más asamblea Es la única asamblea Que está con el 11 de diciembre Que es la asamblea Que estamos elegidos La junta directiva ¿Hasta dónde va a llegar John Jairo Rutia Y todos los que componen Esta plancha Y sobre todo Los representantes Este consejo comunitario Primero que todo Quiero decirte Que yo creo En la justicia Y Yo utilicé Los canales Lo que tú No te alcanzas A imaginar Para tratar De susanar Estos impases Como ellos Los reconocen Me he dedicado Le he pedido Paciencias a Dios Que me dé La fortaleza Para sacar Este proceso Adelante Con todos Mis compañeros Y aspiramos Llegar a las últimas Consecuencias Porque esto Lo vamos a anunciar En todos los actos Voy a concursarle Copia a la fiscalía Porque es decir Considero Que aquí hay una falta Gravísima De la administración Municipal Y porque aquí En el Chocó Debe quedar un precedente Aquí Este tipo De arbitrariedades Creo que no se habían cometido Y a veces Hasta para cogerlo ajeno Hay que Maquillarlo Y entonces Por aquí Ya nos hemos reunido En el seno De la Junta Directiva Y dejamos claro Que vamos a Usar copias Para que la justicia Prevalezca Aquí En estos escenarios Siete cuarenta y nueve Y estaba pues El señor Urrutia Pues dando sus explicaciones Pero en línea Vamos a nuestro compañero César Córdoba Que quiera aportar algo César Buenos días ¿Qué quiere decir? Gracias Gracias Rafa A Francisco A Juan Y Gabriel La verdad es que La verdad es que Llama Pero Uno es Que la importancia Todos Comunitarios A lo largo Muy bien César César Este teléfono Que nos está fallando Un poco Nos está entrecortando La llamada A ver si de pronto Se puede ubicar Un poquito mejor Para escucharlo mejor ¿Aquí me escucha Mucho mejor? Claro que sí señor Bueno Rafa Gracias Entonces mire Muchos Escuchamos Cómo se presentó Previsto Con la elección Con el consejo comunitario Al Bastante importante Llama La atención Es La administración Principal Que haya dado Total Trámite A La documentación Presentada Por un Con el Con el Con el Con el Pretene Se lo Resulta Nos está entrecortando César ¿No hay otro Número Que le podamos Marcar? Si señor O me puede Marcar Otro Número Márqueme Otro Número César Mire Ahí está César Córdoba Pues Dando Su opinión Sobre este Tema Un tema Que es Delicado Esto que ha Denunciado Señor John Jairus Rutia Es Delicado Porque Si solamente Presentó Ahí está En el Periódico Una Convocatoria Para que se Presentaran Todos los Que se Tenían Que Presentar Y solamente Se presentó El Consejo Comunitario Que ya Estaba Relecto Por 121 Firmas Y en su Otro Y en su Momento Aparece Otro Consejo Que No ha Manifestado Donde Realizaron Las Actividades Pues Pues Es Muy Duro Para Para Es Muy Duro Para Es Para Es Muy Duro Para Para la Gente Entender Un Poco Esta Situación Porque La Verdad Que Es Muy Difícil Rafael Además Desconciertan Las Razones Que Da La Alcaldía Municipal En Cuanto A Los Pasos A Seguir En Adelante Por Las Personas Que En Este Caso Estarían Siendo Afectadas Por La Decisión Dentro De Apoyo Con Sus Conocimientos Y Larga Experiencia Que Ha Tenido La Representación De Esta Organización En Los Más De Ocho Años Que Estuvo Al Frente De Esta Cierra Comillas Esto Lo Firma El Señor Repito Hermán Sánchez Moreno Quien Fungía Como Alcalde Encargado Del Municipio De Certequí En Su Momento Esto Después De Haber Reconocido Que Él No Tenía Conocimiento Real Francisco Lo Que Ratifica Es Que Por Ningún Lado Se Ve La Voluntad De La Administración Municipal De Resarcir El Daño Que Se Le Causó A La Plancha Que Finalmente Fue La Ganadora Según Los Votos Y Las Firmas Que Se Plasmaron En El Documento Que Se allegó A Esa Misma Administración Municipal Entre Otras Cosas Avala La Plancha Que Fraudulentamente Se Habría Presentado También Cuando Lo Que Hace Es Cominar Al Presidente A La Persona Que Pues Participe De Manera Positiva Acompañando A La Nueva Plancha Y Pone También Hace Un Anuncio Bastante Interesante Y Es Que El Hombre Goza Con La Experiencia Y Que Fueron Más De Ocho Años En Los Cuales Estuvo Dirigiendo O Estuvo Al Frente De Ese Consejo Comunitario Entonces La Administración Municipal En Este Caso No Debe Salirse Por Las Ramas Sino Enfrentar La Situación Y Darle Una Pronta Solución Porque Es No Estaría Aceptando Que Ellos Deben Ser Quienes Continúan Con El Trámite Sino Que Les Estaría Solicitando A Los Afectados Que Sean Ellos Que Les Realicen El Trámite Ante El Ministerio Escuchemos César César La Opinión Que Estaba Sobre El Tema Gracias Rafa Y Comieneros En Estudio Entonces Mire La Situación Es La Siguiente Como La Administración Municipal Cuando Se Tiene Conocimiento Después Que Se Realizó Una Asamblea Y Que Por Hay Una Sola Plancha Que Participó El Proceso De Escogencia De La Nueva Junta Directiva De Ese Consejo Comunitario El Municipio Es Inexplicablemente Se Sobre Entiende Que Cuando La Única Plancha Que Participó Ya Se Había Inscrito ¿No? En Una Asamblea Que Se Había Hecho Entonces Al Presentar El Nombre Esa Plancha Que No Fue Elegida El Día Que Se Realizó La Escudencia Que Ellos Tendrían Que Llamativamente Haber Observado Que Ocurría Alguna Situación Irregular Allí Llama Poderosamente La Atención Eso Porque Rafa Si usted Está Tirando A Ser Elegido Como Representante De RTB Televisión Y Entonces Yo No Participo Por ejemplo De esa Escogencia Como Yo Voy A Ir Ante Por ejemplo La Comisión Nacional De Televisión A Radicar Una Plancha Que Realmente No Había Sido Inscrita Para Participar De ese Proceso De Escogencia Con Anterioridad Eso Llama Poderosamente La Atención Y Que Realmente No Se Le Haya Llamado A Las Personas Que Ya Se Habían Inscrito Para Realizar Ese Proceso De Escogencia Máximo En Lo Más Delicado Uno Sabe Que Para Ese Tipo De Elecciones Normalmente La Alcaldía Está Supervisando Piensa Con Su Alcalde Titular Que No Estaba Son Situaciones Que Llaman A Uno La Atención Porque Miren Estuve En La Elección El Consejo Comunitario De El Pied En El Municipio El Medio Bauró Donde Inicialmente Se Están Presentando Inconvenientes También Pero Allieta Del Alcalde Tuve Conocimiento De Otro Municipio Donde Está El Alcalde Titular Ahora Porque Es Un Proceso En Los Cuales Como Ya Con Anterioridad Usted Conoce En Que Fecha Se Va A Realizar La Elección Habrán Situaciones En Las Que Se Puede Presentar Que Si No Son Urgentes Usted Puede Postergar Para Participar Observando Directamente Y Evitar Que Se Control Para Que Realmente Otra Plancha Haya Sido Inscrita Y Avalada Que Es Lo Del Estado Avalada Y El Señor Alcalde Encargado De Forma Por Lo Que Escuchamos Que Está Explicando Así Allí El Señor Urrutia El Señor Alcalde Encargado Una vez Regrese La Alcaldesa Titular No Le había Informado Por Ejemplo Que Se Había Presentado Una Sola Plancha Para El Proceso De Escudencia Que Inexplicablemente Sea Una Diferente A la Que Participó En La Escudencia Que Se Daría Por Unanemia Porque Son A Ellos Que Participaron Si No Le Haya Comunicado El Por Entro Al Alcaldesa Titular Que Eso Se Estaba Presentando Para Evitar Suspicacia Y Evitar Que Realmente Se Presentaran Inconveniente Allí Tama Poderosamente La Atención Porque Le Da Todo El Proceso De Trámite Para Enviar Esa Plancha Al Ministerio Del Interior Para Su Debida Acreditación Por Parte De Este Ministerio En Bogotá Eso Si Llama La Atención Y La Verdad Que Ser Así Si Tocaría Rápidamente Los Organismos Control Diga Se Procuraduría La Mima Defensoría Y Ya En Este Acusador Como La Fiscalía Una De Se Insta Nos Imaginamos Allá Las Respectivas Denuncias Pues Me En El Asunto Porque Este Situ Situ Que Se Presentando Es Porque Realmente Funcionarios Que No Debieran De Prestarse Para Esto Porque Están Es Para Garantizar El Banos De La Democracia Se Presten Para Este Tipo De Situaciones Irregulares Eso Eso Una Realidad Don César Bueno Nos Ha Caído La Llamada Pero Bueno Ahí Estuvo Entendible Lo Que Ha Manifestado César Y Es Lo Que Lo Que Se Presenta En Una En Una Situación Como Esta Es Siete De La Mañana 59 Minutos Hagamos Pausa Y Volvemos Con Más Información Consultorio Especializado En Pediatría Cantor King Atención Médica A Niños Y Niñas Desde Recién Nacidos Hasta Adolescentes Vigilamos La Salud De Los Infantes Brindando Un Adecuado Tratamiento Y Prevención De Sus Enfermedades Además De Realizar Acompañamiento Inteligente Científico Y Afectivo A Los Niños Y Su Entorno Familiar Consulta Prenatal Valoración Del Recién Nacido Programa De Seguimiento De La Salud Del Lactante Preescolar Escolar Y Adolescente Promoción De La Salud Prevención De Enfermedades Educación Para La Salud Valoración De Crecimiento Físico Y Psicológico Detección Temprana De Alteraciones De Crecimiento Y Desarrollo Estudio Del Estado Nutricional Pautas De Alimentación Y De Higiene Control Y Seguimiento De Vacunas Valoración Y Prevención De Problemas Infeciosos Ubíquenos En El Barrio Niño Jesús Diagonal A La Cancha De La Normal Carrera Novena Número 1337 En Quibdó Contáctenos Al Celular 311 770 5948 Clínicas Especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa Garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno brindando acciones preventivas diagnósticas terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios ofrecemos servicios de resonancia magnética procedimientos quirúrgicos de tercer nivel ginecobstétricos atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología cirugía plástica cirugía artroscópica y reemplazos articulares además ayuda a diagnósticas ecografías obstétricas y pélvicas en las modalidades de transabdominales y transvaginales somos la única empresa que presta el servicio de la paroscopia de segundo y tercer nivel diagnóstica y operatoria actualmente como MES y la clínica Reina Virgen María están ubicados en la calle 18 número 1855 en el barrio Nicolás Medrano de Quibdó Clínica de Especialistas Reina Virgen María con MES de Quibdó de Quibdó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video